A veces nos quejamos del trabajo, pero hay algo que yo digo, discúlpame mis fachas, las horas pasan rápido, ponte a pesar que las horas ya pasaron, por ejemplo yo ahorita estoy trabajando, pero como un poco difícil porque cuando hay niños no se puede limpiar. Entonces, pero las horas pasan rápido, entonces las horas ya están pasando, ahorita estamos barriendo, pero ya casi terminamos. Entonces les digo, no hay preocupes, cuando estén en el trabajo, que están los jefes ahí, pero las horas pasan rápido. Lo importante es eso, así que lo fuimos, vamos a luchar, hay que luchar, no importa lo que se pase alrededor, y lo fuimos.